Tres víctimas de Nick que hablaron. Amanda Bynes. Amanda, quien fue la protagonista del show de Amanda, reveló en varias ocasiones el comportamiento extraño y fuerte del productor Dan Schneider, desde que le decía cosas bonitas hasta caricias. Los rumores dicen que Amanda comenzó a ingerir sustancias tóxicas por los traumas que tuvo dentro de Nick. Si ves el antes y después de Amanda, te llevarás una impresión. Alexa Nicolás. Alexa fue Nicol en Soy 101. Se dice que es otra víctima de Dan Schneider, pero no solo de él, sino de sus compañeros de trabajo, ya que se burlaban de ella. Alexa dice que trabajar en Nick fue la peor experiencia de su vida, ya que Dan Schneider le decía muchas cosas y además no tenía una buena relación con Jamie Lynn Spears. Alexa habló de sus experiencias en varios directos e inclusive en uno que otro lloró de recordar aquellas experiencias tan malas. Tenía que estar Jeanette McCarty en esta lista, pues con su reciente libro titulado I'm Glad To My Mom Died reveló muchas cosas oscuras de Nickelodeon, el maltrato que le daban y el acoso hacia ella y otras personas. Jeanette creo que es la persona más valiente de todas las víctimas que han surgido con el paso del tiempo, pues ella decidió hablar todo en su libro, desde el famoso The Creator hasta sus experiencias personales dentro de la empresa. Gracias. Gracias.